En Estados Unidos al menos tres personas han muerto y un centenar han tenido que ser evacuadas de sus hogares debido a las inundaciones que afectan a varios estados y que el Servicio Meteorológico Nacional califica de históricas. Las zonas más afectadas se encuentran en los estados de Nebraska, Elowa. Se dio a conocer la noticia del fallecimiento del médico forense argentino Osvaldo Raffo. Según los informes preliminares de la policía, el hombre de 87 años se habría suicidado. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su casa por la mujer que lo cuidaba. El primer ministro de Francia, Edward Philip, ha anunciado este lunes que las protestas de los chalecos amarillos en los barrios más afectados por la violencia serán prohibidas a partir del próximo sábado en caso de la participación de elementos ultra. La República Rusa de Crimea celebra el quinto aniversario del referéndum sobre la independencia de la península que se llevó a cabo el 16 de marzo de 2014 y que culminó con la reunificación de la región con Rusia. El 96.7% de los habitantes de Crimea y el 95.6% de la población de Sebastopol se pronunciaron a favor del llamado Regreso a Casa, en una votación que contó con una participación del 80%. ¡Gracias! ¡Gracias!